Necesito que regreses a la mansión para preparar una cena especial Un sorpresa verte por aquí Ginebra es mi hija Vas a cambiar aquí Si tú estás cómoda, yo también estoy cómoda Bacaraje Última vez que te lo pregunto ¿Vendiste a nuestra hija? ¿Me vas a pedir que sea tu esposa frente a Paz? ¿Qué prefieres? ¿Tenerme a mí como si fuera tu amante? Viernes 8.30 de la noche